Mira, yo tengo una situación, yo tengo una situación y es que la esposa mía y yo no nos estamos entendiendo, no estamos entendiendo, yo la quiero, soy un hombre de mi casa y veo que ella me contradice todo, hace un tiempo que me está contradiciendo todo, todo lo que yo hago es malo. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó hace un tiempo? ¿Qué ocurrió en ustedes o alrededor de ustedes? Bueno, lo que ocurrió entre nosotros, lo que ha ocurrido es que yo tengo una hija que no es de ella, es mía, mi niña o mi hija y la hija mía se puso a contarle a ella, a contarle cosas mentiras, porque yo le he demostrado en todos los sentidos que es mentira, se puso a contarle que yo tenía otras mujeres, que esto, que lo otro, siendo mentira, yo se lo he demostrado, pero ella... ¿Se agarró de ahí? Sí, se agarró de ahí y la verdad que ha sido una contradicción que yo no la aguanto, pero quiero estar tranquilo con ella, porque yo soy un infeliz, le hice una casa y no tengo a dónde ir, ni nada, si quiero estar tranquilo. Ok, dime una cosa, ¿qué edad tiene tu hija? Esa verduga cumplió 18 años y es enemiga mía, simplemente porque yo la he corregido y la críe y no dejé que se perdiera. Ok, ok, como es enemiga tuya, la voy a sacar de la ecuación, porque si tuviéramos bien con tu hija, yo te dijera que tuviéramos que tener esa conversación los tres centavos, para tú, delante de tu hija, desmentir, sin chisme, pero como estamos hablando que es enemiga, entonces realmente, y ojalá tu esposa me escuche, y si no me escucha, tú le vas a poner este programa porque se queda en YouTube, darle el poder a una chica de 18 años que te quite la paz, me habla muy mal de tu madurez, me habla que tú eres una persona que te deja llevar de cualquiera, es verdad, es su hija, pero también tú tienes que ver las acciones de la chica, tú tienes que verla, es decir, si este papá me está diciendo, esa verduga no se perdió porque yo tuve todo el tiempo con ella, estoy segura que hubo acciones donde tú viste que quizás había rebeldía, entonces, no te voy a negar, una forma de castigar a mi papá porque no me dejó ir hasta el sitio, una forma de castigar a mi papá porque no me compró un iPhone, una forma de castigar a mi papá por muchas formas, es fastidiándote a ti mujer, y como es posible que si tu esposo no te está dando ningún motivo, como dice él, del trabajo para mi casa, te he demostrado que yo no estoy en nada, tú sigues jodiendo con eso, la que se tiene que revisar es tú, que le diste el poder a una muchacha de 18 años, a que te quite la paz, y quite la paz en ese hogar, entonces, yo te voy a decir una cosa, si tanto te molesta vivir ahí, coge tu maleta y vete tú, porque siempre, y eso siempre lo he criticado, yo soy una defensora de la mujer, pero también a veces le digo, no abusen, hay que el hombre se vaya, ¿para dónde va a coger el hombre? porque a veces decimos, ay, pero él se vaya, ahora va a gustar de su soltería, ¿qué soltería usted me está hablando? cuando tiene que seguir manteniendo dos casas, hice de la casa, pero le seguimos exigiendo que tiene que mantener, y el pobre infeliz muchas veces tiene que volver a casa de su papá y de su mamá porque no puede tener otra, a ese hombre se le quita sus hábitos de ver dormir a sus hijos, de comer en una mesa, de tener un sillón donde tirarse y poder ver televisión, entonces, bajémosle tres rayitas, entonces, cuestionate mi matrimonio, ¿qué me ha demotado este tigre? ¿qué me ha demotado? ¿qué ha hecho por mí? y si tú continúas con el ojo, eres tú la que te tiene que revisar, porque no creo que haya sido tampoco la situación de la carajita. y